Vamos a iniciar el programa de inmediato con el doctor Alfonso Zabaleta, médico-framacólogo, profesor principal de la Universidad Cayetano Heredia y asesor científico de Cedro. Para analizar este caso, bienvenido. Muy buenos días, doctor. Gracias. Muy buenos días, Enma Vila, Fernando. Rebaja tus cuentas.com. Abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tendemos que hacer como sociedad, desde las autoridades, pero también como ciudadanos, frente a una realidad que el día de hoy ya nos encara de una manera tan dura, tan cruel? Lo primero que hay que hacer es informar a la población, informar a los padres de familia, hacer reconocimiento a los maestros que esta situación es un peligro. El uso de fármacos, más aún en los niños, y fármacos que deprimen el sistema nervioso central, como es el caso del clonazepam, que se ha adjudicado este caso, constituye un peligro. El clonazepam debe ser, digamos, usado por los médicos, bajo supervisión médica. No es un medicamento libre, tampoco debe ser de venta libre, porque es un medicamento peligroso, como ya podemos ver por las consecuencias. Entonces, primero educar, educar a todos los niveles. Claro, cuando usted dice peligroso, doctor, perdóneme, por favor, la interrupción, usted se refiere a que, claro, si uno lo administra sin la supervisión de un médico, en principio es un medicamento que se debería vender con receta médica, no de otra manera. Y el día de ayer reflexionábamos sobre este asunto, porque, a ver, el medicamento puede llegar a la casa, pero también es importante que el usuario del clonazepam, si es madre o padre de familia, sepa perfectamente dónde y cómo protege a sus hijos del alcance, o evita, o finalmente le explica. El tema de la comunicación también es muy importante. Los chicos que le tengan confianza a papá, a mamá, a la profesora, para preguntarle directamente por estos asuntos, ¿no? Por supuesto. Lo que sucede es que, digamos, medicamentos que deben ser vendidos con receta médica y que deben ser utilizados para fines específicos de alguna enfermedad, por ejemplo, convulsiones, ¿no? Y en el caso de los niños, requieren un ajuste de dosis, no es la dosis del adulto. Entonces, cuando un niño toma dosis, como en este caso, se supone que han tomado por lo menos dos o tres pastillas de clonazepam, lo que tenemos es, primero, es un niño. La dosis debió de ser ajustada, no se ajustó, se le dio una dosis excesiva, el medicamento produjo sus efectos en niveles de toxicidad, ¿no? Y lo que tenemos es el resultado final que ha ocurrido con esta chica. Esta chica ha entrado en coma al hospital por la sobredosis de este medicamento. Por eso decía, cuando hablamos de medicamentos depresores del sistema nervioso central, siempre hay un peligro de sobredosis, sobre todo si se autoadministra o se administra sin control, ¿no? Entonces, esa es la segunda alerta. Podemos tener el medicamento recetado por el médico en la casa, bajo cuidado de los padres, no al alcance de los niños, ¿no? Pero aparentemente en este caso no ha sucedido esto, ¿no? En este caso es una competencia en la cual aparece un stock pequeño de esos fármacos y empiezan a competir los chicos entre ellos, a ver cuál resiste más el efecto de sueño que puede producir este medicamento, ¿no? Entonces, ese es lo perverso de esta competencia, ¿no? Voy al TikTok, ¿no? Doctor Chabaleta, usted es asesor científico de CEDRO, que es una organización privada que desde hace décadas trabaja para evitar que nuestros jóvenes y adolescentes en general, nuestra población, caigan en adicciones en general. Y lo que ha pasado en este caso es que muchos de los adultos que tienen que ver con el sistema educativo y otras instituciones simplemente no estaban enterados de estas prácticas que son nuevas formas de adicción, porque tienen que ver con ese apego compulsivo de muchos jóvenes y adolescentes a redes sociales y a desafíos o retos, como ellos llaman, que se llevan a cabo ahí. ¿Qué puede decir para que las autoridades que nos estén escuchando sepan que hay nuevas formas de prácticas sociales entre niños y adolescentes que, como hemos visto, en el caso de esta niña de 11 años, pueden costarles la vida? Por supuesto. Ya desde hace algunos años se conoce, incluso está catalogado como enfermedades, el hecho de tener un uso compulsivo de medios de comunicación y de redes en Internet, por ejemplo. Eso ya es conocido en la ludopatía. Pero en este caso la situación es diferente. Se está utilizando un medicamento dentro de un juego promovido, una competencia promovida por un medio, en este caso, electrónico de comunicación, como puede ser el TikTok, también puede ser el correo electrónico, etc. Hay diferentes formas, Internet mismo. Entonces, es necesario que las autoridades, tanto educativas, las autoridades de salud y los mismos padres de familia sepan que están apareciendo o que han aparecido estas nuevas versiones, como vuelvo a decir yo, versiones de juegos o de competencias con un fin perverso, sin considerar que el medio que están usando ya no solo es el medio de comunicación, sino es el uso de un fármaco que de por sí, un fármaco autoadministrado, representa un peligro. Hoy día pensamos que es el clonacepam. Mañana podrá ser cualquier cosa, cualquier medicamento, cualquier sustancia que administra mal, le va a hacer daño a una persona que está sana. Entonces, y en el caso de los niños, el asunto es peor, porque los niños son más lábiles. Las dosis de los adultos pueden ser excesivas para los niños y los intoxican, los intoxican muy rápidamente. Entonces, aparecen consecuencias absolutamente imprevistas y peligrosas, como decimos en este caso. Doctor Zabaleta. ¿Qué está ocurriendo? No solo es esto, ¿no? Hay juegos, hay otros tipos de juegos que en la cronicidad producen ludopatía. Doctor Zabaleta. Hay otros tipos de consumos que son alentados a través de esta vida. Así es. Yo le pediría, por favor, unos segundos nada más. Tenemos que dar pase a los anunciantes de la hora, pero queremos continuar conversando con usted. La tecnología no se detiene, va avanzando, surgen nuevos medios de comunicación. Hay que estar preparados. No podemos detener lo que ocurre en las redes sociales. La prevención viene por nuestro lado y continuaremos abordando este tema con el doctor Alfonso Zabaleta en unos instantes. Muy bien, continuamos conversando con nuestro invitado. Está con nosotros el doctor Alfonso Zabaleta, médico farmacólogo, hablando, por supuesto, de lo ocurrido el día de ayer. Ayer lamentábamos la partida de esta niña de 11 años a causa de un reto que se difunde a través de una red social, el TikTok, una red muy utilizada por los niños y adolescentes. Bueno, y este reto plantea que el último que se duerme es el que gana. Pero claro, cuando se trata de consumir clonazepam, estamos jugando prácticamente a la ruleta rusa. Así quizá podríamos describir esta situación. Doctor Zabaleta, estaba usted explicándonos cómo hacer. Ya nos había dicho cuáles eran los efectos de este medicamento. Ahora, se condice con el cuadro que han dado a conocer los médicos, ¿es correcto? O sea, los síntomas, digamos, y las causas de la muerte están... No cabe duda que ha sido debido a esto. Bueno, digamos, en este caso, la única circunstancia que es un poco diferente a lo esperado es lo que se ha propagandizado en relación a hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral no es común. Entonces, en este caso, yo estimo que los médicos están buscando una causa adicional para la hemorragia cerebral. Hay de todo tipo de razones para que esto pueda ocurrir. Algunas personas tienen malformaciones arteriovenosas. Podría haber habido un golpe, un golpe que traiga un sangrado, un hematoma y un sangrado posterior. En fin, eso es lo único que no cuadra con el caso. Pero todo lo demás, definitivamente sí. Depresión del sistema nervioso central, la tendencia al sueño, el sopor, la dificultad para pararse o para caminar. Y, por supuesto, en la progresión de la sobredosis, el coma. El coma es el diagnóstico de fondo con el cual entra la niña al hospital y lo que marca la febridad. El coma, como sabemos, es un sueño profundo, un estado en el cual el cerebro se desconecta de la realidad y que tiene un curso muy diverso. Puede recuperarse del coma en algunos casos y en otros casos con la ayuda médica y en otros casos simplemente el coma se vuelve irreversible y la persona queda en ese estado, entre comillas, vegetativo, que la gente le llama el estado vegetal, y se puede morir. Entonces, se mueren los pacientes. Entonces, hay toda una gama de gravedad y esto depende, por supuesto, del medicamento que se ha tomado y de la dosis que se ha tomado. En este caso, se presume que es una dosis excesiva con pastillas que se usan en adultos. Se trata de una niña, recibió una dosis muy alta y pasó esto. Ahora, lo que sí hay que llamar la atención es que esta niña no jugó sola, compitió con alguien. Entonces, este problema es mucho más grave porque todavía hay otros niños que probablemente van a estar compitiendo en este caso, no sabemos cuántos y hay que hacer más investigación porque le pudo pasar a uno, pero le pudo pasar a varios más a la vez, no por la sobredosis. Entonces, alerta adicional, control de los medicamentos, la enseñanza a los padres, el manejo médico de los medicamentos, la atención en los derechos, la previsión de cuando cosas se han sido ocurridas para hacer un diciembre de la enfermedad y de emergencia rápida, la llegada más rápida del niño a la emergencia, para ser un especialista rápida. Por supuesto. Doctor Zabaleta, usted tiene razón en subrayar la responsabilidad por una parte de la familia y por otra parte del sistema médico y de farmacias. Es real que esos medicamentos no pueden llegar a manos de niños para que hagan juegos de ese tipo. pero en el medio de estos dos polos, familia y mundo hospitalario, hay la escuela. Esto es un problema de jóvenes escolarizados. En el caso de México, por ejemplo, se han reportado 500 casos similares y 45 afectaciones a la salud. De manera que estamos ante un fenómeno que es mucho más internacional de lo que podíamos creer hasta hace poco. No se trata de una joven peruana, se trata de una costumbre que se ha generalizado con la misma rapidez con la que se difunden las nuevas redes sociales. ¿Qué podemos hacer en el sistema educativo, en este caso, para que la voz de un profesional médico como usted pueda llegar a los jóvenes y a los maestros, muchos de los cuales ni siquiera estaban informados de la existencia de este juego en redes sociales, estos retos, como llaman ellos? Por eso, Fernando, hacíamos el énfasis inicial en que tenemos la obligación de informar, de informar, dar a conocer a las personas, los maestros, por ejemplo, como usted dice, es una tragedia que los maestros no estén enterados de que esta situación no existe. Es más, ni siquiera estén enterados de las cosas que podrían estar consumiendo sus propios alumnos. Y eso es grave, porque ahora estamos hablando de clonazepam, pero volvemos a hablar de casi cualquier sustancia, e incluso las drogas y abusos que ya conocemos. Entonces, ese es un énfasis. Tenemos que enseñarle a los maestros que este sistema de este juego existe, que estos medios no son recorrerse, y el caso de las violaciones de los niños, niños y niñas, que es también un medio de relacionamiento para tener relaciones sexuales, entonces resulta que los profesores no se enteran de que esto existe. Entonces, tenemos que enseñarles para que se puedan tomar las medidas preventivas. Insisto, hay que combatir la automedicación en cualquiera de sus formas y en cualquiera de las edades en la sociedad. Y ese es el riesgo que tenemos. Hay que educar a los maestros, hay que educar a los auxiliares de los colegios que están casi constantemente con los niños para que detecten esta situación. El consumo de los medicamentos no recetados o automedicados en los escolares es un problema que existe, también lo conocemos, pero acá saltó a la noticia porque se murió un niño. ¿Pero cuántos más estarán pasando? Tenemos que averiguar, trabajar en eso, todos, padres de familia, los miembros del colegio, el mismo ministerio debe dar directivas específicas para poder orientar a esto. Tampoco lo han notado, han notado que no hay ninguna directiva que diga nada sobre este tema. Y estas son, como usted mencionaba, no son necesariamente adicciones, son juegos peligrosos, son juegos peligrosos que pueden traer la muerte. Doctor Zabaleta, antes de que nos gane el tiempo, ¿usted diría que hay responsabilidad directa de los maestros y de la directora del centro educativo, que es otro tema que está en debate? A ver, los maestros y las autoridades del colegio tienen la obligación de conocer el caso, los casos, y tomar medidas preventivas. No es que el maestro sea responsable porque un niño se tomó una píldora en algún momento en el colegio que probablemente no, pero sí, sí existe la necesidad y la responsabilidad de adoptar medidas preventivas para que estas situaciones no pasen o que puedan ser detectadas y tomar las acciones. En eso sí existe responsabilidad no solo en los maestros y en las autoridades del colegio sino en todo el ministerio en realidad porque es un problema global. no es que ellos sean culpables de que el niño haya muerto porque se tomó una partida en el colegio. Yo no pienso en ese sentido. No, claro, lo entendemos bien, pero a ver, el sector de educación tiene que empezar a mirar lo que está ocurriendo, en serio, y anticiparse por algo muy sencillo porque un padre de familia deja o envía a su hijo al colegio y no le está entregando únicamente la formación sino la seguridad durante el tiempo que el niño está dentro de la escuela por lo menos y en el relacionamiento y las cosas que hace van a tener un impacto directo así como cuando ocurre algún accidente por una negligencia por de pronto no sé algún tipo de infraestructura una caída lo que fuera compete a las autoridades en este caso porque este es un reto que se ha promovido entre los estudiantes. Así es, puede haber sido fuera también del colegio puede haber sido en cualquier medio en realidad en este caso tocó en el colegio porque estuvieron los chicos relacionándose en el colegio y alguno de ellos entró a la competencia y llamó a los demás pero vuelvo a decir lo que el colegio tiene que hacer es supervisar las acciones de los niños no los van a ir a controlar uno por uno que traen el maletín al colegio no para nada pero tienen que estar observando ese tipo de situaciones y ese tipo de juegos porque para eso tienen un auxiliar que está cerca de ellos que los mira y que están bien relacionados con ellos pero tienen que establecer las medidas de prevención pero si ellos no saben que esto ocurre y tampoco les han llegado directivas de ningún lado se les pasa en este caso se les ha pasado a todo el mundo muchas gracias muchas gracias doctor Zabaleta recordamos que usted es especialista en farmacología es decir medicamentos y al mismo tiempo asesor científico de una organización privada que es CEDRO muchas gracias y muy buenos días doctor Zabaleta buenos días 8 con 31 minutos vamos a la pausa y continuamos ¡Gracias!